Bueno, Amito, contame un poco cómo es el nuevo desafío de las vías en cuanto al gimnasio, al crecimiento no solo deportivo, sino también institucional, en este caso de la iniciativa del gimnasio. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la nota. Y bueno, un emprendimiento más que nada familiar, y ya se apostó al tener el club, la personería jurídica, apostar a tener la sede también, tener un gimnasio para nuestros jugadores, para la gente en general, a nivel en Florida, de todas las edades, y bueno, apostamos a eso, veníamos ya hace 3, 4 meses con el proyecto, y bueno, mañana abrimos las puertas, primero de septiembre, de 7 a 22 horas, y bueno, esperamos a todos, se arrimen, vean el local, tenemos muchas disciplinas, zumba, jumping, sala de aparato, funcional, 4 profesores que van a estar atendiendo al público, para que la gente esté bien atendida, gente también, aparte, en atención al cliente, bastante completo, para acorde a que la gente se sienta lo más cómoda posible. ¿Dónde va a estar ubicado? Porque me dijiste el horario, me dijiste todo, pero no me dijiste el horario. No faltaba eso, sí. Bueno, el gimnasio está ubicado en Oribe 924, esquina Edo, bien en la esquina de la plazoletita de las Moras allí, van a ver el galpón grande, de por gym las vías, que tiene su cartel afuera, su luz, va a estar bien iluminado, amplio estacionamiento del lado de afuera, que de repente en otro lado se complica un poco para llegar a hacer algo de ejercicio. Así que pedimos a la gente que nos acompañe, vea el local, y bueno, estamos a disposición para lo que sea. Bueno, hablando de fútbol, ahora el próximo fin de semana tenés que jugar el repechaje. Sí, bueno, estamos, por lo menos tenemos una cartita más, no logramos estar entre los tres mejores, pero de la serie, ¿no?, para clasificar como mejor tercero, pero bueno, tenemos esa carta de ir a Rocha ahora, a enfrentar a La Paloma, y bueno, vamos allá para definir la otra semana acá en Florida, una linda chance también para nosotros, y bueno, tratar de encontrar el fútbol que veníamos un poco perdiéndolo, tenemos muchas absencias, desde la lesión de Picón en aquella, en la fase de preliminar, después Matiayol, Nicolás García con el accidente laboral, ahora también Mauro Pereira, tenemos 5 o 6 bajadas importantes, pero bueno, con las armas que podemos vamos a batallar. Bueno, ¿y qué sabés de rival? Me imagino que ya tendrás todos los recaudos previstos en cuanto a que vas a jugar un equipo que también hace tiempo que viene compitiendo. Sí, va a ser un rival muy duro, no lo conozco bien, personalmente no lo he visto, pero me han dicho que va a ser un rival muy duro, la otra serie, la del lado del este, se enfrentaban los cuadros de Rocha y de 33, y obviamente los cuadros de 33 están muy bien armados, pero los cuadros de Rocha venían entreverados y dando pelea, así que calculo que va a ser muy, principalmente allá, va a ser un duro partido, creo que la cancha es más chica que esta, no conozco realmente, pero bueno, hay que ver qué pasa el sábado. ¿Y acá siguen ganando en lo que es la Copa de Plata? Por el momento sí, veníamos... Pero vos sabés que la obligación de ustedes es ganar lo que es la Copa de Plata, ¿no? Sí, nosotros en principio venimos, como siempre digo a los muchachos, cuando uno compite, compite para ganar siempre, no compite por salir segundo o por lo que salga. Deportivo de la Vida siempre cuando compite quiere ganar, y bueno, las cosas a veces no se dan, nos tocó bajar a la Copa de Plata y obviamente la vamos a querer ganar y por ahora venimos bien. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Jorge.